Conduvimos representando, defendiendo el interés dentro de la comunidad. Este era mi deseo. Puse, quise puré, aunque no sabían oler, pero defendimos mucho. Y se logró mucho terreno, pero faltó mucho, faltó mucho. ¿Sabes qué? Faltó, ya no decidimos porque luego se oyó decirles gente mala que mataba a la gente, para quitarles el terreno, pero no, nunca nos quitó nada. Me faltó decirles, nosotros somos raza indígena de San Felipe de los Azates, para defender los terrenos como nadie. Y nos defendimos, pero no terminamos, se quedaron. Yo quisiera que se levantara otro luchador, pero no más que nosotros, la vida se acaba, ya nos hicimos viejos. Ya la juventud ya piensa eso. Y nosotros sí, queremos una gente que se te defender. Todos se van al dinero. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es que empezó esta lucha por la tierra? Empezó por decir un señor que se llamaba Santos Alvarado Gabriel, entró como comisariado, lo nombraron comisariado, y después que se dieron cuenta que estaba un licenciado en la ciudad de Morelia, que ayudaba por decir a las comunidades indígenas. Teníamos, aquí en la comunidad teníamos muchos, enclavado muchos pequeños propietarios, supuestos pequeños propietarios, porque la comunidad no tiene por dirección registrado que sean pequeños propietarios. Que yo sepa, nomás, había uno, uno que tenía certificado de inafectabilidad, que era de un rancho que se llamaba Rancho Ameyali. Ese es el único que tenía certificado de inafectabilidad, pero quién sabe, lo hicieron, salió ese certificado a espaldas de la comunidad. Y don Santos Alvarado, por decir, en esa ocasión, las condiciones de aquel entonces se prestaban. Empezó a reunir la gente y se metía a un predio y empezaba a repartirle a todos los comuneros. y pues se vinieron varias denuncias. Denunciaban a los compañeros, se fueron a la cárcel, pero pues se tenía pues el asesor, que era el licenciado Efren Capiz. Y ellos decían, pues, defendamos la tierra, la tierra es de la comunidad. Por eso tienen, nos decía, por eso tienen su carpeta básica. ¿Cuándo lograron la carpeta básica? Fue en el 56. La carpeta básica, se estuvo luchando, se estuvo luchando, pues, los señores de antes, yo todavía no nacía. Sale la resolución presidencial en 1956. Pero las gestiones venían desde, parece que por ahí había unos papeles como desde 1936, 1942, cuando se empezaron a hacer los trámites, pues estaban un poquillo más, más, como le dijera, más cerrados. Estaban unas gentes, pues, del ejido, que ahorita pues tampoco ya no existen, ¿verdad? O sea, estos señores del ejido son los que, son los que mandaban el ejido y mandaban la comunidad. Se empezó a, se empezó, por decir, don Santos Alvarado a ver eso, todavía en esa ocasión, todavía, por decir, estaban fuertes estos señores, ¿no? Cuando se viene y se hace la confirmación y la titulación de la comunidad, pues no lo pudieron hacer ni por tierra. Ahora, dice que los hicieron aéreo, los apoyó mucho en aquel entonces el Partido del PAN. Unos ingenieros del Partido del PAN fue el que los, fue el que los orientó y los asesoró para hacer, para hacer, por decir, todo, a deslindar la comunidad. Y los señores esos, pues, eran, se creían fuertes porque manejaban el ejido y manejaban la comunidad. Dicen, no, no nos hace nada. Pero los comuneros empezaron, empezaron a hacer, a tramitar su carpeta básica y que logran. Ya cuando llega un señor, se llamaba, ¿qué? Sebastián Vicente. Llega Sebastián Vicente y le dice, compañeros, ya logramos, logramos la carpeta básica. Y aquellos se confiaron ya cuando supieron, ya. Y ellos, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron esas personas? Eran del ejido, pero no sé de dónde venían. Pero no eran comuneros. No, pero sí estaban viviendo adentro de la comunidad. No eran comuneros, eran ejidatarios. Pero antes, esas gentes, pues, podían mucho, los apoyaba la gente. A los comuneros los correteaban como conejos a balazos. A balazos y pobres comuneros cuando bajaban al centro. Se tenían que cuidar porque siempre los andaban correteando. Y ya después se viene esto y ya luego se viene lo de cuando estuve yo de secretario. Pues todavía tuvimos enfrentamientos con ellos. Querían quitarnos tierras de la comunidad. Pero no, pues, ya como que ya no pudieron, empezaron a perder fuerza, a perder fuerza. Ellos apoyaban mucho también a los pequeños propietarios. Le ayudaban a los pequeños propietarios con quienes nosotros peleábamos. Y, pues, sí, se nos escapó, por decir, mucho, no pudimos, a lo mejor, dar la batalla bien con las empresas grandes. Como esta empresa transnacional, pues, que es antes lo que platicamos, ¿no? Antes era Resistol. Después fue Rexel. Cuando fue Rexel, ya un comisariado, pues, allí, porque hubo unos muertos en la parte de Rexel. Un trailer se les atravesó a unos compañeros que estaban, pues, pues, sí, estaban tomados. Se fueron encima de unos trailers que se venían atravesando. Y entre ellos, pues, un ex comisariado que se llama J. Jesús Manuel de Jesús. Cuando, pues, ahí se murieron cuatro, iban seis, se murieron cuatro y que quedaron dos, iban en dos camionetas. De ahí el comisario, pues, ahí, pues, lo que pasa es que todos tuvimos la culpa porque el comisario dijo, alguien le dijo, háganle un paro a Rexel. Háganle un paro a Rexel, dice, para que los indemnice. Estuvimos haciendo el paro y por eso se molestó Capiz también, porque luego de a veces negociábamos nosotros. Sí, por eso, ¿no? Y luego ya dijeron, pues, se fue y se hizo el paro para indemnizar a los difuntos. Indeminizan a los difuntos, pero después se viene que el comisario dice, pues, vamos a meterle una demanda para indemnización, pero a la comunidad. Y, pues, a lo mejor permitimos que se negociara de esa forma y se llevó a cabo la asamblea y, pues, la gente estuvo de acuerdo, ¿verdad? Pues ya se indemnizó por manzanas. De lo que dio Rexel se partió en cuatro, porque son cuatro manzanas. Y sí, pues, se lograron a lo mejor recuperar, no tenemos la idea de cuántas hectáreas de terreno se lograron recuperar en el momento, pues, cuando estuvo, estuvo, por decir, don J. Santos Alvarado Gabriel, que mi tío era el tesorero. Este, a lo mejor se lograron a recuperar unas doscientas hectáreas aproximadamente, ¿no? ¿Y la carpeta básica cuánto reconoce? La carpeta, no, pero la mayoría todo lo tiene la gente. ¿Pero cuánto dice la carpeta? La carpeta básica son tres mil seiscientas noventa y dos punto ochenta áreas. ¿Todas estaban en posesión de la comunidad? Sí, sí, pero en parte es, por decir, cerro, en parte es lo del bosque, lo del bosque y lo de acá que está. ¿El ejido fue dotado con tierras de alguna hacienda? De una hacienda, sí. ¿O con tierras que fueron de la comunidad? Lo que pasa era, el ejido lo gana la misma comunidad. La misma gente. La misma gente. La misma gente de la comunidad. Dicen, bueno, pues, vamos allá a repartir el ejido. Y agarraron y se van y se hacen ejidatarios. En aquel entonces se decía que los ejidatarios tenían que estar en su ejido y los de la comunidad en la comunidad. Pero no fue así. No fue así porque la gente seguía viviendo aquí, seguía teniendo terrenos aquí y teniendo en el ejido. Y nosotros, por decir, la gente, nosotros dijimos, no, pues, que nosotros no podemos ser ejidatarios y a la vez comuneros. Pero ellos no lo veían así. La gente que era ejidatario no lo veía así. La gente le decía, no, dice, ustedes son doble plato. Dice, porque quieren comer en el ejido y quieren comer en la comunidad. Y eso no se vale, dice. Si quieren estar en el ejido, pues, estarán. Y un consejo de vigilancia decía, se llamaba Sistos Guillermo, dice, es que debemos de hacer la segregación. Él hablaba de la segregación. La segregación era, yo le entendía que era que los de el ejido para el ejido y los de la comunidad. Pero era mucha gente lo que había, pues, en la comunidad. De el ejido, ¿cuántos ejidatarios había? No, había mucho antes. Antes creo eran como ciento ochenta y ocho, ciento ochenta más o menos. Y a ellos, ¿qué superficie les dotaron? Les dotaron, no, pues, no eran tanto, tanto, así, mucho. En mil doscientas, creo. La hacienda, no tengo idea cómo se llamaba, pero sí era de una hacienda. Y ahí estaba, pues, en el casco. La del Curio. La hacienda de Ocurio. La hacienda de Ocurio. Y esas tierras de la hacienda de Ocurio, ¿no eran tierras antes de San Felipe? No, se hicieron de San Felipe. Lo hicieron. Porque se llama ejido de San Felipe. Pero digo, cuando eran hacienda, ¿cómo se hizo de esas tierras ese hacendado? Estaba un agente, un comisariado, mandaba al ejido y mandaba a la comunidad. Hacía papeles en la comunidad y hacía papeles en el ejido. Y después ya cuando se viene por CIR, porque estaba más legalizado el ejido que la comunidad. Porque aquí nomás por CIR era una comunidad de hecho. Ajá. Comunidad de hecho, porque no tenía papeles. Su carpeta. No tenía su carpeta básica. Sí. Cuando llega a tener su carpeta básica, pues es cuando ya antes, quien lo representaba, le llamaban el representante. Ajá. El representante de la comunidad. Ajá. Ajá. Y pues era un señor que se llamaba Francisco, Francisco Bernal, el que lo representaba, ¿verdad? Sí. Francisco Bernal, quien representaba la comunidad. Y después ya cuando dice don Sebastián Vicente, compañeros, ya logramos la carpeta básica. Ya fue cuando ya dice, vamos a hacer la asamblea, vamos a bajar, vamos a convocar, vamos a hacer la asamblea para nombrar nuestro comisariado. De bienes comunales. De bienes comunales. Ya fue cuando ya fue comisariado. Pero fue después del 56. Sí. Porque vino, yo pienso que el primer comisario fue como del 61 más o menos por ahí. Y elegido, ¿cuándo se dotó? Ese fue, creo, en 36. Entonces fue primero elegido. Fue primero elegido. Por eso tenía más fuerza, ¿verdad? Tenía más fuerza, tenía más fuerza. La carpeta básica de San Felipe salió firmado por el presidente de la república. Ajá. Y, pues ya sale, pero sale, por decir, un plano completamente blanco. Ajá. No, no sale. No hay nada dentro. No hay nada dentro. Ajá. Y, pues, en ese entonces creo que salió con, salió más o menos como con unos 80 comuneros, nada más. Ajá. De aquel entonces, pues. De aquel entonces. Ajá. Y después se dejó, se dejó. Nomás siempre decimos, no, aquí tenemos la carpeta básica, aquí tenemos la carpeta básica. Pero nunca vimos hasta que estuvo por ser un comisario que se llama Samuel González. Está Samuel González y dice, ¿sabes qué dice? Dice que tenemos comunidad, pero no tenemos gente. No hay censo. No hay censo. Ajá. El censo que posiblemente dijeron, pues, el censo que se hizo cuando se hizo el trámite para la carpeta básica, toda la gente ya estaba muerta, ya estaba fallecida, ya. Y ya no había censo, según. O perdieron el censo, ya después le dijo, pues, el registro agrado nacional que, pues, que había comunidad, pero que no había población, se puede decir. Legalmente, comuneros. Pobladores, pues, pobladores. Y ya, ya después se empezó a hacer el censo y ya se volvió a elegir comisariado con censo. Pero sí, por decir, este, fueron varios, varias, que se nos, se nos, se nos empezaron de vuelta a meter a la comunidad. Los pequeños. Los pequeños, está una, pues, grande, está el hotel Villamonarca. Villamonarca, estuvimos luchando mucho con Villamonarca, por decir, para, pues, para, en ese nos tocó, pues, cuando lo estaban fincando. Estuvimos denunciando y denunciando y denunciando y, no. ¿Con cuántos pequeños propietarios estuvieron en este proceso? Eh, legal, o sea, legalmente los que decían que estar, que eran 18. 18, 18 pequeñas propiedades que según decían ellos. Ajá. Que nosotros teníamos como supuestas. Sí. 18. ¿Y superficie, más o menos? ¿Cuál es la suma de esos 18? No, no, no tenemos la idea de cuántos, pero en ese tiempo eran 18. Y estaban a punto, pues, de legalizarlos y nosotros nos opusimos. Nos dijo, pues, el licenciado Efren Capiz, ustedes cuando vean que están, que están, este, midiendo, por decir, que anden, por decir, con su teodolito, con, en sus terrenos, de los pequeños propietarios. No dejen que se haga eso, dice, porque si dejan que se haga eso, se van a legalizar. Y estuvimos, estuvimos, por decir, peleando mucho con eso, estuvimos muchas veces en audiencia con la Secretaría de la Reforma Agraria, este, ya no recuerdo cómo se llamaba el este, que se vino, se vino también como gobernador, que no lo dejaron. Este, Luis Villicaña. Luis Villicaña. Ajá. Luis Villicaña estaba como secretario de la Reforma Agraria en México. Y ese, y ese es la que estuvimos en varias audiencias con él y era prepotente. Y a veces, por decirte, algunos de los compañeros, pues, los, los, les gritaba muy fuego y, muy autoritario. Y de esos 18, ¿cuántos lograron sacar? Pues, se quedaron, yo creo, como unos 5 o no más. 5. ¿Y siguen todavía esos 5? Sí, siguen, unos 5. ¿Todavía están como? Sí, sí. Pero, en la superficie, ¿están dentro de la superficie comunal? Están dentro de la superficie comunal. ¿Cómo fue que conocieron a Efren? ¿Cómo dieron con él? Porque había muchos otros abogados. Entonces, dice el, el este, don Santos Alvarado, que por ahí platicó con otros y les dijo, está un licenciado que apoya a las comunidades indígenas y que no cobra. Y dice, por eso se fueron, se llevó a la mesa directiva y les dijo, pues, vamos a ir a buscar al licenciado. Y fue por eso que se llegó allá. Primero fueron ellos, después, cuando ya estuve yo como secretario, pues, estuvimos yendo, yendo, por decir, este, allá con el licenciado. Hacía, hacía sus asambleas mensuales para ver, por decir, la, para ver los trámites que tenían de avance. Se apoyaba, por decir, una comunidad con otra, íbamos, por decir, este, a los juzgados, a la Procuraduría, a la Procuraduría, pues, General del Estado, y, pues, apoyar a las otras gentes. ¿Cuántos años duró esta lucha? Pues, yo creo que, a lo mejor, pues, unos, desde el 85, pues, unos 20 años, yo creo. ¿Y con Resistón también tuvieron algún conflicto? Eh, pues, es así, no. No, casi no, hasta que se demandó, hasta que se demandó. ¿Qué es lo que demandaron? ¿Ellos están dentro de los terrenos comunales? Sí, sí. O sea, lo que se demandó fue para que indemnizara, pues, a la comunidad. Que pagara por esos terrenos. Que pagara por esos terrenos. ¿Cómo fue que se instaló la compañía en los terrenos de la comunidad? Mira, eso es lo que les decía. Los estos señores nos invadieron, bien, de como 105 hectáreas. 55 compactas, 55 compactas, y las otras, las otras 50, pues, esparcidas. Por allá, en el rincón de Dungus, estaban un tanto, estaba otro tanto, creo, aquí. Y aquí la gente le llamaba, le llamaban restitución. Restitución, pero, le decían restitución, pero no sabía ni siquiera el significado. Le llamaban restitución que se lo restituyen al ejido. Y de ahí donde se aprovecharon las gentes estas, de que la gente de acá tramita que le restituyan los terrenos a la comunidad. Y lo toman los ejidatarios que se lo restituyen, pero al ejido. Le llamaban restitución de ejido. Y luego, se tenía, por decir, en el trámite, se tenía su plano, tenía su plano, se tenía, por decir, también, antes de la resolución, esta otra. El acta de posesión. El acta de posesión, tenía acta de posesión, acta de posesión y plano, pero no tenía la resolución presidencial de la restitución. Y le caían las manos, y pues, en donde quiera, por decir, hay gente que, corrupta, se puede decir. Estaba un, estaba este, un consejo de vigilancia, y tenía los papeles, y no lo tenían los ejidatarios. Los ejidatarios, los que, más o menos, los poderosos de aquí, de el ejido y la comunidad, que va y le dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego los papeles. Va y vende los papeles. Le vendió los papeles, que era consejo de vigilancia de acá. Y le dio un dinero. Le dio un dinero. Pero, ¿para el ejido, para la comunidad o para él? No, no, es que había ese trámite que lo estaban haciendo los comuneros, y cae en las manos de esos señores. Y ahorita, hasta la fecha, pues, no, no, no se ha definido bien, esos terrenos son 105 hectáreas, unos estaban en el rincón, otros estaban aquí. Sí, pero están dentro de la superficie comunal, cuando están dentro de la superficie comunal, aun cuando alguien les haya vendido, aun cuando puedan contar con escrituras hechas por un notario, no tienen ninguna validez jurídica en algún juicio, no tienen forma de comprobar la propiedad. Las escrituras hechas dentro de terrenos comunales son nulas de pleno derecho, no tienen validez. Sí, pero se le hizo, por decir, mucho y no, cuando estuve de comisariado íbamos a tocar, por decir, ese punto de los de los 105 hectáreas, y resulta que no nos dejó trabajar el tesorero. Nos pedían en la ciudad de Morelia que estuviera, por decir, la firma de los tres, porque el comisariado se compone por tres personas. Sí. Y nomás andábamos, presidente y secretario y el tesorero, uno, y luego que nos querían quitar del cargo, uno que le ganamos, que le ganamos, pues, que era el de aquí, ahí nos trae Badanfriega, lo llevamos a este, a donde nos estaban demandando y teníamos que pagarle cada que lo llevábamos. Y no se pudo trabajar con esas personas. Y al Tribunal Militario Agrario, seguido íbamos y no, no, no se pudo trabajar bien. No nos quedamos atados de manos porque nomás andábamos presidente y secretario. Y ahorita, entonces, ellos ya tienen ahí, ya no están ustedes en ningún trámite solicitando que Resistó les entregue esas tierras, ya quedaron así. No, pero son 14 nomás, son 14 hectáreas. Ya las que tiene ahorita. Sí, las que tiene Rexel. Eso. ¿Lo demás lo recuperaron? No, ahí están todavía. Entonces, las 105, ¿quién tiene esas hectáreas? Los tienen, los repartieron los secretarios. Ah. Los secretarios son los que lo tienen en su poder. Lo tienen en su poder, aunque no son tierras ejidales. Aunque no son tierras ejidales. Sí. Y entonces, Rexel, ¿con cuánto se quedó? Con 14. Con 14 hectáreas nada más. Sí. Es que iban a comisión a Morelia y encontramos un señor, ya no me acuerdo quién, ahí está un señor que ayuda mucho, los indígenas, aprecia mucho, los indígenas. ¿El licenciado Capiz ayudó a recuperar todas estas tierras que tenían los pequeños? Sí. 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 ¿Sirvió esa lucha, don Basillo? Sí, sí sirvió, sí sirvió, se la alcanzamos, porque nos echaron más de 150 judiciales para llevarnos al bote. No, no fue ni mes ni nada, conforme nos llevó, si vieron los papeles que estaban a favor de la comunidad, a las nueve de la noche, nos llevó temprano a las nueve de la noche y ya nos dejaron. Pero, ¿por qué llegaron los judiciales? Mira, lo que… Por parte de los judiciales, por parte de los ricos que están clavados aquí dentro de la comunidad. Estaba un pequeño propietario que se llama Francisco Escutia. Francisco Escutia fueron y se metieron por ir a notificar ese predio. Y cuando se meten a, cuando se meten a, a notificar, que empieza, que empieza a decir, se fue y que pone una denuncia, que pone una denuncia que lo querían quemar con leña verde. Fue por eso que vinieron, vino lo que dice él, vino la judicial, le echaron, a toda la gente le echaron la judicial, había judiciales aquí, judiciales en toda la comunidad, en la tercera, en la primera, en la cuarta. Y se llevaron, se llevaron a varios, se llevaron creo como unos 10 o como 11, como 11 personas se llevaron a, se los llevaron a la cárcel. Pero, pues luego, luego, ya el licenciado Capi se movió y la gente también de aquí se fue a apoyar y los dejaron, los soltaron. Cuando, ya después, cuando cayó en la cárcel, fue que en un rancho fueron y hubo un enfrentamiento. Y en el enfrentamiento, pues, hubo dos, dos difuntos. Fue por eso que ya después lo llevaron a la cárcel, como a cinco de ahí. Pues ya juega, ya juega dos veces. Sí, fue dos veces. Metieron a cinco a la cárcel. A don Santos, a él, Santos Victoriano, uno que se llama Agulalio Alsati, y otro Agulalio Silverio, y otro que es Carlos, ¿verdad? Carlos Alvarado. Ese fue primero. Primero. Pero sí metieron a cinco. Entonces anduve luchando, haciendo un encuentro para cada uno. Cuando ya estaban en la cárcel fue cuando nosotros, ya luego nos movimos para nosotros ser autoridad. ¿Les tocaba ir a la escuelita de la UCES, que se hacía allá en Morelia? Sí. Sí, pues, era la que salió su lente. Ajá. Era la misma, era la misma las oficinas. Sí. La gente dormía, ponían unas tarimas, y allí, por decir, se entrenaba la gente, se capacitaba, se capacitaba más que nada, ¿no? El licenciado, por decir, subía ya en unas tarimas a la gente y decía, aquí me vas a decir cómo te llamas, de dónde vienes, cuál es tu problema, la problemática de tu comunidad. Y ya, se pasa uno. Así es como se debe hablar, así es como debes de empezar a hablar. Se ponía por decir el licenciado todo la mañana, se ponía a hacer todas las demandas o contestar en los juzgados y todo eso. Bueno, ya después, como a las doce se iba, por decir, a los juzgados, en la tarde, pues, a la PROCU, a la PROCU y, pues, atender todos los amparos y todo eso. ¿Qué aprendieron en su experiencia con la UCES? Pues, aprendimos mucho, por decir, aprendimos mucho, por decir, a defender, por decir, lo que es la tenencia de la tierra, ¿no? Y varias, varias cosas, pues, que nos enseñó, pues, el licenciado Capicio y Evita. Don Prudencio, ¿entraron ustedes al PROCEDE? ¿Al PROCEDE? No. ¿O al final? No. No, nosotros nunca permitimos, varias veces vinieron, por decir, los de la Procuridad Agraria, este, varias veces vinieron a querernos hacer, hacernos entrar al PROCEDE, pero cuando, cuando estuvo, por decir, este, creo, el INI, cuando estuvo el INI, vinieron a hacernos unos cursos de capacitación acá en la colonia y también nos decía, pues, el licenciado Capiz, ustedes no vayan a entrar al PROCEDE, ni por equivocación entren al PROCEDE, porque el PROCEDE, pues, les van a dar un título y con ese título se va a terminar la comunidad. y por eso no aceptamos en ningún momento del PROCEDE y nos han insistido, insistido que entráramos al PROCEDE y no. No, por la cierta razón de que les dan un título y ese título la gente ya se cree con su título y ya no se presentan a las asambleas. Ahorita es lo que pasó ya con el Ejido. El Ejido Cientro. El Ejido Cientro. Antes, antes, por decir, era lo que les decía, eran como 188, 85, 88 ejidatarios. Y cuando llevaban su elección para elegir su comisariado, pues, era un gritadero, porque, pues, unos gritaban porque era mucha gente. Ahorita, en el tiempo que estuve yo de comisario, hubo un cambio de comisariado de Ejido. Poquitita gente, pues, el Ejido ya se deshizo. ¿Por qué? Porque metieron PROCEDE y todos les dieron su título. Ahorita ya nadie se preocupa por ver por Ejido. Ahorita, antes eran ciento ochenta y tantos gentes que nombraban el comisariado. En esta ocasión se juntaron sesenta, hasta los podemos contar. ¿Y han vendido sus tierras a gente de fuera? Sí, mucha gente. ¿De dónde son esa gente de fuera? De varias partes, de varias partes, aquí de Jungapeo, de Tierra Caliente. Tuvo un comisario, que viene siendo hasta mi primo, que lo pasó por asamblea. Aquí había un potrero donde se pasteaban los animales. En el potrero, por decir, allí no nos los defendían a nosotros. Fuéramos de la comunidad, íbamos a pastear los animales en el potrero. Compartían el potrero. Sí, el potrero no nos decía nada a los seguidatarios. Y viene esta persona y dice que porque un señor tenía mucho ganado, se llamaba Otilio Orihuela. Ese Otilio Orihuela tenía mucho ganado y puro cebú, y que es la que aprovechaba todo el pasteo. Que por el coraje de él, pues van y hacen una asamblea y reparten todo lo que es el potrero. Todo el terreno, el potrero no era de nadie, sino era de todos. Y viene y reparte todo el potrero y mete gente de tierra caliente, de junga, de todos lados. Y se acabó el ejido. Pues ya poquititos ejidatarios son los que van a poner al comisario. No, pues ya no. Aquí nosotros todavía como no hemos permitido... Se acabaron. No hemos permitido el proceso todavía. ¿Y aquí cuántos comuneros hay? No, pues ya vemos un montón. Lo que pasa es que no hubo una normatividad para hacer el censo. Nomás la única condición era de que fuera de aquí tuviera tierra o no tuviera... Tuviera nomás el culo, el culotecito donde vivir. Pues también los metían. Habemos mil setecientos setenta y cuatro comuneros. Después de no haber... Es lo que le decía, cuando está Samuel de comisario, le dicen, ¿sabe qué? Hay comunidad, pero no hay población. Y luego él decía, pero todos nosotros que somos, estamos ahí. Sí, pero no estamos registrados. Legalmente, legalmente, sí. Y ya después se hizo el censo. Y cuando se hace el censo, se hace un... Se hace por decir una mesa redonda de catorce gentes. Y se estaba viendo que todos los sábados duró como... Yo creo que unos cinco o seis meses. De que la gente tenía que presentarse todos los sábados para... Para recabar los documentos de toda la comunidad. Y fue que se hizo el censo de mil setecientos setenta y tantos habitantes de aquí. Y somos los que... Ahorita somos los que vamos a elegir al comisariado. Que a veces se presentan ochocientas gentes nomás. De los mil setecientos y tantos, a veces nomás la mitad. Ni la mitad. Pero pues así. Más o menos porque... Más o menos todavía se... Se ve que sí... Le pone interés a la gente. ¿Cuáles son los principales cultivos aquí? Que es lo que más siembra la gente. El principal... Bueno, es que aquí hay... Hay varios... Varios siembran duraznos, aguacates, granadas. Aquí nosotros... Ya no, maíz ya no. Casi ya muy poco. Ya se perdió el maíz. Ya casi. Todo se fue por la nochebuena. Por decir, aquí en la manzana. Aquí en la manzana sí, casi la mayoría es nochebuena. Nochebuena. La nochebuena. Porque da mucho dinero. Y acá en el rincón Numbu, pues sí, es el aguacate que le decía. El aguacate, el durano, el chile, el manzano. ¿Valió la pena toda esta lucha por la tierra? No. Pues yo puedo decirles que creo que en su momento sí valió la pena, pero ahorita la gente, pues más que nada, se dedican más al cultivo de las nochebuenas, a trabajar, como que ya no le ponen empeño a la lucha por la tenencia de la tierra. Ellos ya los que tienen empiezan a trabajarlos, ya no... Y a veces entra un comisario que sí le pone empeño a los problemas por decir de la comunidad. Y hay comisarios que nomás entran y hay, pues nomás por decirse comisarios, y ya se pasa el tiempo y ahí se... Y ver, por decirlo, de la tala clandestina, entran comisarios que no, pues ahí dejan abandonado todo el bosque. Por eso es que ya no tenemos bosque. No hay rondines. No hay rondines, se perdieron los rondines. Ya no puedes defender. Antes, pues, se ponían en la comunidad. Creo que estaba... En aquel entonces estaba... Por ahí te es profepa, antes era sector forestal, le llamaban. Se llamaba sector forestal. Este, ponían, por decirlo, que eran guardabosques. Y luego se fue perdiendo, se fue perdiendo eso y ya no... Ya no hay forestal. Y ahorita, pues... Porque se vende... Vamos a... Vamos a reforestar. Cuando estuve yo, por decir, estuve reforestando los tres años, toda la maderita nomás está así de gruesa, ya lo están tumbando. Y eso lo utilizan que para las cajas, para las cajas de madera. Las cajas de madera. Para los aguacates. Si pudieran decirle algunas palabras a Efren y Evita, ¿qué les dirían? Pues de que nos sirvió mucho, de que fue una experiencia, pues, que nos hayan asesorado en ese tiempo. Nos sirvió de mucho, pues. Tuvimos mucha experiencia, a lo mejor en esto. Lo respetaba mucho. Como digo, se vino perdiendo, se vino perdiendo, porque luego la... Cuando nombramos un comisariado y que no le pone empeño a la comunidad, es donde ya, pues, también nosotros, nosotros como que decaemos, ¿verdad? Era el único licenciado que nos defendía. Él sabía los asuntos de las comunidades. Cuando veían que iban entrando las puertas del... de la reforma agraria allá en Morelia, y nomás se paraban haciendo que se espantaban, ¿eh? Porque el licenciado nunca se quiso... conversar con las autoridades, presidentes, gobernadores, y todo eso, ¿eh? Y nos sirvió mucho, mucho, mucho valor. Nos dio mucho valor nuestro licenciado Capri. Mucho. No lo hay. No lo hay. Pero, ya no es tan fácil que nos espantara los funcionarios. Porque nos... Señor, el señor Capri. Él los dos, con el señor ahí. Más bien, Capri se espantaba a los funcionarios. Porque no se vendía. Porque no lo querían, porque no quería dinero. Porque no quería transionar. Le habían interrumpido en la comunidad. ¿Sí? Esa es la forma de defender nuestra comunidad. Tomabanos. Reforma agraria. Aquel tiempo se usaba reforma agraria. Cuando vieran a los que entraron, les espantaban, se iba. No hay nada, no hay... No hay otro... Otro licenciado que sea como el licenciado Capri. No hay más que Capri. ¿Sí? No, es que le van a entrar, lo matan. Sí. El que se puso más feo. Sí. ¿La UCS se acabó? Se acabó. ¿Ya no hay más UCS? Ya no hay. Pero ya hay gente en el licenciado todo el día, pero ya no... Tampoco ya no tiene fuerza porque ya la gente se murieron todo el que no... Los nuevos ya no quieren. Ya no quieren. Ya no quieren. Pero sí, nadie aguanta porque quieren donde hay dinero. Donde no hay dinero ya no quieren. Por eso es la causa de que dice mi sobrino que Nati Venera, Recuerda, porque ahí consiguen su dinero y ya no quieren pelear por tierra a la comunidad indígena. San Felipe. Pues mientras no entren al Procede, hay esperanza de que continúe la comunidad. Ah, no, al Procede ya no se puede entrar porque estamos nosotros y lo defendemos. Pero entran, como será de que le van a dar dinero, se va a vender, pero hay peligro de Procede. Pues sí, vale la pena, vale la pena recordar en el tiempo de donde venemos, como le decía mi hermano, en aquellos tiempos levanta un hombre que lucha, pero ¿qué hace? Ya hace los hombres que matan, lo más para un luchador, lo matan porque no les gusta, porque lucha por el campesino, lucha por un bien para su pueblo. Por eso a muchos ya no le quieren entrar, porque los hombres que saben matar a la gente, ya no les vele, ya no les vele. No hay otro, es pensar por nuestra lucha, pero ya los que luchan lo matan. Lo matan para que no luchen, para que no le dejen. A veces hay un luchador, como decía mi hermano, hay un luchador, les pagan y se calmo. Ah, porque le dían el dinero. Pero hay hermanos que se decide, como tal vez, ¿qué les pasó a Capiz? A veces, él siguió su lucha, despertando a todos aquellos hombres, se logró muchas cosas, pero sí, lo acabaron. Pues yo, pues yo quisiera de que, de que se pueda levantar la lucha, pues, pero tú sabes que la gente ya no hay, ya no hay lo que saben a perder. Ya no te alcanza la fuerza, ¿verdad? Me faltó fuerza ya, pero porque es un bien, es un derecho que estamos defendiendo. Pero ya va a costar mucho trabajo, porque quiere decir que vamos a levantar apenas. Ya cuesta mucho trabajo poder ser. Pero sí es buena la lucha del licenciado Capiz. Para nosotros, San Felipe, nos ayudó mucho, nuestro licenciado, la licenciada Lidita. Con coraje, pues, pero así los guiaba. Nos regañaba, ¿verdad? Sí, nos regañaba. Nos regañaba. No, que no hay quien, yo sé, ustedes no me van a engañar. Conozco el periódico, lo que hicieron. Y aquí se nos murieron toda la gente. Ya los muchachos que van creciendo ya no se acuerdan de eso. No lo vivieron, pues. No recuerdo. Que firme como un recuerdo. Agradecerles, pues, que vienen a visitarnos, que nos recuerdan, pues, lo de la lucha del licenciado Efren Capiz, ¿verdad? Que fue una experiencia que, pues, no, como te dijera ya, hombre, a lo mejor ya no la vamos a volver a tener, ¿verdad? Porque, pues, sí, nos, con él aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Lo de la tenencia de la tierra, lo de... Bueno, ya. Lo de la tenencia de la tierra, pues, sí, como dice mi tío, pues, sí, nos, luego nos regañaba, porque a veces flaqueábamos, ya. Dice que encontró a él, también lo encontré yo en algunas ocasiones, que lo encontramos en el autobús. Y luego, ya no quiero platicar con ustedes, porque ustedes no pelean la tierra. Sí, nos regañaba, nos regañaba, pero, pues, era por el bien y por nosotros, ¿verdad? Era por... De que, pues, no nos levantamos a defender. De que, pues, no nos levantamos a defender. ¡Gracias! ¡Gracias!